¡Oh, Chelo, mamacita! 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 ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo! ¡Ah! ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo! ¡Oh, Chelo, Chelo! ¡Oh, Chelo, Chelo! ¡Oh, 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 Chelo! Con ese tenecito que rico me anda Con ese venecito que te va a gustar Yo sé que te gustó A bailar Y a gozar Buenas noches Pero súper Bien, ¿qué tal? Bueno, contigo vamos, seguimos Y me la invitamos ahí Para que pasen a bailar Quiero ver a todos invitados Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Oye, Teresita Te voy a bailar Caminando por las calles me encontré A una linda modernidad Muy contento yo su nombre pregunté Ella me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré A una linda modernidad Muy contento yo su nombre pregunté Te me dijo, te besita Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a confesar Teresita, no te voy a dejar Ay, ay, Teresita Pero qué linda chica Quiero ver a todos는지 Y ahora en todo momento Con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Esa noche es luz de luna Muy contento a bailar yo la invité A una misero de cumbia Y me dijo si se puede, bailaré Esa noche es luz de luna Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a conquistar Ay, 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 ay Échate con acá Y los que estén en la pista de baile Con la mano arriba, la mano arriba Quedando pues Creo que era lo que estaba bailando ahí Con la mano arriba, arriba, la mano arriba Las manos Eso A nuestra amiga Paola ahí Felicidades A sus damiselas También que por ahí Ganan la pista de baile El San Francisco Llega A sus caballeros A bailar Abrazos de parejita Vamos eso Amigos del centro De San Martín Y donde ven que venidos Pero que calor Calorcito Y de los huevos Calorcito Y a bailar Que calor que lo condena Yo me quiero bailar Cuando estoy a su lado El calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados Y yo voy a explotar Vamos a parar las horas Jugando en el agua Te quiero alzar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo se miro Eso es asustación Hoy soy careta Como nunca por aquí Es cosa de locos Que me llamo junto a ti Yo me quiero bañar Cuando estoy a su lado El calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados Lina Y yo voy a encontrar Vamos para la cola Jogando en el agua Te quiero besar Pero que calor Calorcito Ay pero que calor ¡Ajá! Calor ¡Ajá! 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 Hay cuarenta grados Lina Y yo voy a explotar Vamos para las horas Jogando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo se miro Eso es asustación Hoy soy careta Como nunca por aquí Es cosa de locos Y el verano Junto a ti Yo me quiero bañar Cuando estoy a su lado El calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados Nena Y yo voy a explotar Vamos para la cola Jogando en el agua Te quiero besar El calor de loco Nena Yo me quiero bañar Cuando estoy a su lado El calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados Nena Y yo voy a explotar Vamos para las horas Jogando en el agua Te quiero besar Así, así, así Y todo el mundo Con la mano arriba ¡Ey! Y todo el mundo Con la mano arriba ¡Ey! Y todo el mundo Con la mano arriba ¡Ey! Y todo el mundo Con la mano arriba ¡Ey! Y ahora sí ¡Baila esta cumbia nena! ¡Vermo aquí! ¡Lol! ¡Sube! ¡Legendarios! ¡Otra vez! ¡Legendarios! Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las balas de tu avión Se derritan sin razón Y la sed de la soledad De mi sábado nacional Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Oye Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y para no verte más Chiquitita Nunca más Y si logras Y si logras decidir A remunerio de maldad Preguntarás ¿Dónde estás? Preguntarás ¿Qué te pasó? Voy a ponerme a fumar Y si preocuparte nada más Porque tienes tardes pa' volver Porque tienes tardes pa' volver Y ya no me voy Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba En la mano arriba En la mano arriba ¡Bien! 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 Su super legendario Si no lo sabía ¡Ah! ¡Woo! Y todos los que están en la pista de baile Todos cantando Cantando Están así conmigo ¡Diga! Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos ¡Calmadito, compa! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba de las manos! ¿Y dónde están los hombres solteros? ¿Casados? ¿Diudos? ¿Divorciados? ¿Con cinco mujeres? Bienvenidos Vamos a ver esto hoy Pero vamos a pasar algo bonito con ustedes A nuestros amigos Visitaste a estos amigos Los más solicitados Los vamos a conocer ¡Invitamos a los que se lo delan, eh! ¡Los super legendarios! Y ahora sí a bailar el chiqui-striqui ¡Hala para el chico legendario! Allá en Chirrenos Y los que quieran acompañarnos en el escenario ¡Se vale! ¡Invitamos, invitamos a las damitas! ¡Hoy sí! ¡Se vale! ¡Se vale para las chicas que quieran bailar con nosotros! Solo por hoy Mañana tenemos ¡Invitamos! ¡Legísimo! ¡Hay un premio! ¡Explosito! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No nos lo hace a reloj con nosotros! ¡Invitamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene chaparrita! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Moviendo el puentecito! ¡Legar aplauso para Paola que se viene cercano por ahí! ¡Ándale, flaquita! ¡Ven a gozar conmigo! ¡Queremos ver a más chicas por ahí! ¡Muovem el puentecito! ¡Chicas, se vale! ¡Ahora sí! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiqui-striqui! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiqui-striqui! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiqui-striqui! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, 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 chiqui-striqui! ¡Quiero que nos regale una puentecita, puentecita, puentecita! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Eso! ¡Y esto es fiesta! ¡Y esto es bueno! Y no le dan a las damiselas También se vale Cuidado Vieja chicas, piensen No, no bueno Solo no nos peguen por ahí Se vale, se vale La lucha perrita Ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Ándale, flaquita Gózalo, flaquita Ven a gozar conmigo Moviendo el botecito Que como lo bailan Y ahora sí Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mami Mueve, mueve, mueve Chiqui, chiqui Mueve, mami, mami Mueve, mami, mami Mueve, mueve, mueve Chiqui, chiqui Se vale Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mami Mueve, mueve, mueve Chiqui, chiqui Mueve, mami, mami Mueve, mueve, mueve Chiqui, chiqui Y todos los que están bailando con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Super legendarios A vecinos le ganan otra vueltecita, vueltecita y pa' hola Vueltecita, 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 vueltecita Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba y para arriba El aplauso ahí para nuestra quinceañera ¿Y qué pasó con la tamisera por tan bien? Se quedaban por ahí agarrando al novio ¡Vamos de todos chicos! Vuelan, no sé, me saludan para todas las parejas Nos alegro a mis hermanos a todos ustedes Y que ya se encuentran en la pista y lo venen ¡Oye! Los de que lares son ¡Oye! 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 ¡Oye los! ¡Zapateadito ahí compadre! A la familia Coroy, también venidos ¡A la trajeta de Baritunca, amigo del centro de San Martín! También venidos, ahí A las amigas Eva, salud Y a su acompañante Y a todas las chicas que por ahí andan bailando ¡Zapateadito ahí compadre! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ándale, vaquero! Y ahora sí, con botas y sombreros. Allá atrásito, con botas y sombreros. Y a los amigos visitantes, a gozar. Salud para la familia Tui, Chapén, desde Barito. Bienvenidos a la familia Tui, Chapén también. Salud para la familia Tui. Y los que traen botas, ¡que se agarren a las más buenotas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Saborrecito! ¡Ejepa! ¡Ajá! ¡Oy, oy, oye! ¡Ejepa! 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 Ya se cansaron ¿Dónde están los que no han bailado? Invita a su parejita ahí a bailar Esta noche venimos a pasarla bien con nuestra amiga Paola 15 años de vida Y que sigan viendo mucho más Ahí para todos sus cameranes Saludos ahí A sus tamiceras que por ahí andan bailando A los invitados, amigos, familia, visitantes Bienvenidos, ¡vamos con esto! ¡Y ahí llegó! ¡La vaca loca! ¡Llega el toro! ¡Mucha ropa, eh! ¡Fuera a bailar! ¡Fuera a bailar! ¡La vaca loca! ¡Fuera a bailar! Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando. Es la noche. Con las manos arriba, con las manos arriba, todo dice con las manos arriba. ¡Y dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Seguimos calentando motores! Mientras tanto seguimos más temas ahí para que siga cortando más música, ¿eh? ¡Viene esto para el placer! ¡Bienvenidos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Bailando! 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 Eso es lo que vamos a bailar Somos súper vegetarios Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y una buena cita Y una buena cita Y una buena cita Y otra buena cita Este merengue es para la gente Y ahora sí, yo voy a poner el merengue Pero con mucho Y que baile la morena Oye, brother Apriete la que esa vaina es suya ¡Ay! 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 Que baile la morena Que no se la morena Que bique la morena Que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que venga la morena, que se mueva la morena ¿Y cómo baila la morena? Sensual Sensual Y todo el mundo con la menos arriba ¡Ven la menos arriba! ¡Hey! 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 Que baile la morena, que goce la morena Que venga la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que venga la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, sube baby Esa nena va a gozar, te quiero baby Por aquí y por allá, sube baby A quien le gusta disfrutar, te quiero baby Que baile la morena, que goce la morena Que se mueva la morena que brinque la palena, que se mueva la palena. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Al mambo! ¡El legendario! ¡El legendario! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Guau! Que brinque la palena, que brinque la palena, que brinque la palena, que se mueva la palena. ¡Que baile la palena, que goce la palena! ¡Que brinque la palena, que se mueva la palena! ¡Ah! ¡I love you, baby! ¡I love you, baby! ¡I love you, baby! ¡I love you, baby! ¡Te quiero, baby! ¡Te quiero, baby! ¡I love you, 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 baby! ¡El hielo, baby! ¡Amor! ¡Que brinque la palena, que brinque la palena, Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Tú sabes Mambo ¡Al mambo! Morena de 15 años ¡Échate para acá! ¡Sí! ¡Eso! Quiero agradecer a todo el mundo Con la mano arriba 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 Y a los amigos visitantes Amigos que vienen De diferentes lugares Y a todos los familiares De la Unión Americana Y el sabote especial Vamos a seguir complaciando Más del perengue de bueno Siempre con los super legendarios ¡Venga! Son las chicas De la tanguita roja ¡Ja, ja, ja! Rosa Mianita, gente ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Ey! 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 ¡Y está acá! ¡Me gusta mi neve! ¡Y está acá! ¡Te quiero tener! ¡Y está acá! ¡Qué lindo te ves! ¡Y está acá! ¡Yo quiero otra vez! ¡Y está acá! ¡Me gusta mi neve! ¡Y está acá! ¡Te quiero tener! ¡Y está acá! ¡Y está acá! ¡Y está acá! ¡Yo quiero otra vez! ¡A mí! ¡Uuuh! ¡Espera esa tanguita! ¡Me entiendes! ¡Loquito, loquito! ¡Uuh! ¡Loquito, loquito! ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Y está acá! ¡Me gusta mi neve! ¡Y está acá! ¡We quiero tener! Y yo quiero otra vez querida Que tú te ves Que bueno es Que rico es Y así la canta Y así la maya Y esa tanguita A mí me mata Y me gusta mi tía Y yo quiero otra vez Y yo quiero otra vez Tanguita Tanguita, tanguita Loquita, loquita por ti Y yo quiero otra vez Y yo quiero otra vez Y esa mujer es un día Y la tangga me mora 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 Cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Y la tangga me mora 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 Y dónde está la chica, la tanguita roca. 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 La chica, la tanguita roca. El aplauso ahí para nuestra amiga Paula por acompañarnos en el escenario. Muchísimas gracias a quien está festejando sus 15 años de vida. Nos vamos al descanso. Ya volveremos con más de la música. Pueden tomarse un receso por ahí. Nosotros nos vamos al pastel que por ahí ya nos andan viendo ahí. Nuestras amigas, ya volveremos. Nos vamos al descanso.